Como el Padre y tu Jesús, su Hijo uno soy Haznos uno Es tu pasión Jesús, sernos unidos en amor Haznos uno Como el Padre y tu Jesús, su Hijo uno soy Haznos uno Es tu pasión Jesús, sernos unidos en amor Haznos uno Padre Haznos uno en ti En espíritu y en amor Uno Padre Haznos uno Haznos uno En espíritu y en amor Hoy en la fe Haznos uno Como el Padre Como el Padre y tu Jesús, su Hijo uno soy Haznos uno Haznos uno En espíritu y en amor Turo Turo Padre Haznos uno Haznos uno En espíritu y en amor Turo 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 Señor Turo 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 Turo